Los otros ya han descubierto que están muertos, tras haber tomado corbata como insignia de guerra y avaricia en bandeja de plata, que nos vendió campos de trigo e infancia de falso algodón para darnos hostias como único futuro. A los nietos de esos abuelos ilusos que se nos fueron creyendo que la nueva cuna de luna democrática era esa España libre y unida, la misma que nos llamó vagos y hedonistas, siendo la escoria que ha peligrado la vejez de nuestros padres. Y culpable de mí de no haberme partido la frente antes, porque me dio su pasado para que le presente el error en mi futuro y no pueda darle todo el océano a mis padres, cuando los años le hagan desvariar y tengan por fin antojos grotescos, en esta nación estiércol de ramificaciones a paraísos fiscales y discurso de Durkheim ya obsoleto, porque suicidio no es anomia, es inercia de una ciudadanía al borde de la cornisa abducida por un relato de treinta años llamando ladrón al inmigrante mientras se cuelan sobre negros en manos blancas, las mismas que disparan a quienes luchan por cambiar la realidad y nos han manipulado para pensar que quieren fragmentar España. Y yo es que me cago en de un mil veces cuando me acuerdo de esa gorda con perla, tatareando saeta, antes que aprendiendo el lenguaje de la tierra que fue alcaldesa y que ojalá caigan otras moscas a la calorex de ladrones junto a ella, que es que me han robado hasta las ganas de ser madre, joder. ¿Cómo le iba yo a contar otra generación que ya ni la cultura defiendo? Que Belén Esteban es récord de ventas. En las cincuenta sombras de Grey, literatura y sexo aceptado. Mientras pasean autobuses llamando, que no te engañen, a la libertad de elegir nuestro nombre y nuestro cuerpo como si mi coño fuera obra de Dios. Y Ética, que era una ostrativa de mierda, pretenda enseñar disciplina a los indomables que solo evitamos cometer faltas gramaticales y que llamamos siempre poetas a la sin sombrero. Porque yo de verdad que lo único que quiero ya es negociar de buenas con las raes, que todo el mundo al suelo, que quitéis ya lo de poetisa o bombardeo. Pero aquí seguimos totes haciendo el capullo por miedo a ser mariposa desquiciada en vuelasaco y con ira, que a mi casa sea un verso tan bello, que me lleve entre rejas verdes y blancas, por ejemplo, en mi caso, genética y tierra. Y mi exilio, mi exilio sería París con ropa del trapo y tuberculosis. No sería mi diagnóstico, sería morir de pie en mi bandera. Y bueno, si este canto es ofensa, pues, ha cumplido su misión. Mi poesía no es apología al terrorismo, es un grito de libertad. Que dejemos de ser su España y seamos juntos comunidad.